Yeah, oh, oh, yeah, oh, oh Contas de lluvia, vacíos metales Vito a mi vida pasar frente a mi Caigo desde la altura, hacia mundos virtuales No piensan reales, me bien lo saben Subo la luna una y otra vez Tengo la luna y ya te olvidé Cuando lo fumé recuerda que No quiero ninguna, yo te imaginé Tengo un tesoro pero te robé Baby no digas que me conoces Me dijo pa' mi enemy Después de todo nunca estuve aquí Después de todo nunca te perdí Smoke in the outside No me recuerdes, no te recuerdo Desde la sombra, aquí no amaneces Desde hace tiempo Yeah, buscando problemas no money No voy a hablarte de las situaciones En la madrugada no escribo canciones Así como el Marlon me siento los nollies Tengo a tu amor hablándome al DM Tengo a estos rappers censurándome Bolsillo vacío mente en el gang No eres el mejor, eso ya lo fui ayer On the third side Chilin' on the party Makin' it for funnier On the back side Got no time for Bitch I make it Bitch I make it On the dark side Chilin' on the party Makin' it for funnier On the back side Got no time for Bitch I make it Bitch I make it No, no me digas cuento Cómo se nos va a creerlo Tengo un muerto aquí dentro Pero sé que no puedes verlo Dime que no vuelva a caer en mí Pero yo sé que sí Si muero ahora dime ¿Por qué lloré así? Arco iris, blanco y negro Marcas en mi cuerpo, yeah Sobran cosas en el mundo Pero no tus besos, girl Mis amigos son de oro Diferentes al resto, yeah Trato de ser honesto, yeah Baby, ah Smash, shit, cyberpunk Repartiéndolo en el club Todavía te quiero Ya no me quemo Aprendíse el club Dentro del party So many drugs No llames mami Ya tengo de todo Un culo de Cali Si yo era su voz Te enamorarías igual que yo Con tanta lluvia Vacíos metales Visto mi vida Visto mi vida Frente a mí Con tanta lluvia Vacíos metales Visto mi vida Frente a mí Creo que viste la altura Hace un momento visto ayer Nadie lo sabe Nadie lo sabe Nadie lo sabe